¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que hayan tenido un día bastante, bastante bueno. El día de hoy salieron nuevas misiones de la resistencia. En este caso nos dice que tenemos que establecer un enlace con un dispositivo que se encuentra acerca de la caverna de control. Así que vamos a la caverna de control y vamos a hacer esa misión. En la parte de afuera de la caverna, en la parte de arriba. Aquí está, es ese en el mapa. Pero parece que el científico necesita un tanque para que sea una broma. Ok, entreguen un tanque en la siguiente. Ok, miren, aquí la ventaja de caer en esa zona es que luego acá abajito tenemos un tanque. Les enseño en el mapa, exactamente. Es aquí. Y la base que tenemos es aquí enfrente. Entonces es la manera más rápida de hacer este desafío. Y simplemente lo tomamos y vámonos. Tendidos como bandidos. ¡Listo! Así se completó la misión, bastante rápido y sencillo. Regalado hacerlo, ¿eh? Y así amigos, es como vas a hacer este desafío. Bastante rápido y sencillo. Cómo sacar esa deliciosa y jugosa de XP. Espero este video les haya servido mucho. Ya saben que si les sirvió, me ayudaría mucho dejando su manita arriba y compartirlo con tus amigos. No olviden utilizar el código SASUV3 en la tienda en el Fortnite. Yo les amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Bye.